No, no nos están dando las garantías por la simple y sencilla relación de la intermisión del poder ejecutivo de la justicia, ¿no? Lo venimos hablando desde hace un tiempo, la justicia es adicta a lo que dice hoy el gobernador y claramente en esta posición que corrompe lo que marca la normativa nacional y provincial, obviamente que es un golpe a la democracia y un golpe a lo que los eugenios puedan decidir, a elegir o ser elegidos, ¿no? Me parece que vamos notando las garantías. Máxime contra este juez, que es el caso del doctor Otagola, fue candidato a vicegobernador en su momento para el radicalismo y aparte fue el mismo juez que cuando nosotros hicimos un planteo de que se suspendieran las elecciones por la cuestión pandémica, fue el que dijo que no, que siga todo para adelante porque están todas las condiciones. Claro, cuando usted dice desde el punto de vista jurídico ya lo tenemos en claro y desde el punto de vista político, ¿qué es lo que está viendo usted que entiende que el voto de los ciudadanos no va a ser respetado como corresponde? Claro, acá lo que está en juego Andrés es la democracia, ¿no? Bueno, ¿cómo podría participar de una fiesta democrática el día 27 de junio cuando, en primer lugar, la policía de Gerardo es la que hoy está cuidando las urnas con los votos ya en este momento en las inmediaciones de la justicia, que es lo que nos marca la ley. El día que vayamos a votar, el que va a cuidar las escuelas es la policía de Morales. Cuando se termine el sufragio y las urnas vayan de cada escuela al juzgado, el que va a transportar estas urnas es el ex comisario Corro, actual ministro de Seguridad, que estuvo implicado o por lo menos manchado con el tema de lo que fue la primera ola de pandemia, el juez que va a intervenir en él mismo, otra ola, y el que va a hacer el sufragio definitivo en el sistema de CIMECOM, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber una cuestión democrática desde el punto de vista político, ¿no? Si no hay una sola garantía, entonces cada jujeño que vaya a votar o vote lo que vote, después eso se va, digamos, se puede llegar a corromper. Yo hablaba hoy día, ¿qué es lo que falta? Que se queme la urna, digamos, y lo único que está faltando hoy a Morales como para que esto, digamos, termine siendo una fiesta democrática a lo que ellos plantean, ¿no? Que sea un desastre total y sean los números que ellos quieran poner. O sea, evidentemente es muy fuerte la adicción a la política de con estos hombres, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a seguir todo esto? Porque, bueno, los frentes están, de hecho la mayoría ya realizaron presentaciones, otros tienen tiempo hasta mañana, pero ¿cómo se avanza en esto? En primer lugar, nosotros ya hicimos las presentaciones del caso. En segundo lugar, nuestros fiscales de mesa no van a atacar esta orden porque es ilegal, ¿no? La resolución de la justicia no puede ir por sobre una normativa, sobre una ley. Hay una jerarquía inferior dentro de la pirámide. En idéntica situación, pero es el pueblo jujeño que tiene que ir a votar. Más que nunca necesitamos que esto sea una fiesta con el cuidado, con el distanciamiento y con el control de su comunidad, pero tiene que ir a emitir el sufragio. Y para ver una muestra realmente de que creo que el pueblo jujeño hoy se ha cansado de esta gente, digamos, ya es increíble lo que está sucediendo, ¿no? Se lo mire desde el punto de vista que se lo mire, desde el lugar que se lo mire, desde la violencia institucional, desde la violencia hacia las mujeres, con Alejandra, desde el lado que lo quieran ver, es realmente abismal, digamos, la falta de democracia y el estado de derecho que tenemos, ¿no? Así que me parece que lo que vamos a hacer nosotros es ir a votar, que nuestros fiscales acaten lo que marca la normativa, lo que ordene un juez y logran hacer facultades que no tienen. Y si esto es así, obviamente tenemos las anuncias penales correspondientes en contra de los que exercen este autoritarismo porque no lo pueden ejercerlo. Y seguramente, bueno, esto, como les decía, nosotros tememos que esto no termine de buena manera porque nuestros fiscales van a ir a cuidar el voto y van a querer firmarlo sobre... ¿Qué pasa si te dicen que no? ¿Qué pasa? Va a ser un gran lío eso. Por eso les decía, Andrés, que van a detenerlo al fiscales... ¿Y cómo van a ser para estar en todas las escuelas? Una locura. Que después vuelvo a decirte, lo único que falta es que lo que pasó en su momento en Tucumán, o que, digamos, que se quemen las unas, digamos, ya no sé, o que se caiga una mula, que alguna vez pasó, se acuerdan, digamos. Claro. Uno se ríe, ¿no? Uno se ríe, pero es vergonzoso. Es vergonzoso lo que está viviendo la democracia. Y por ahí va el jujeño de a pie que no está muy empapado en la política, por ahí no entiende esto, que ya... Digamos, el hecho ilegal ya se ha consumado desde el momento que se le hace la resolución. Ya está. Ahora hay que ver cómo lo terminan de consolidar ellos en el día a día, si va a ser un voto en cadena o si hay formas de poder. ¿Cómo van a evitar el voto en cadena? ¿Con el clientelismo que hay? Mire, gente amiga que se había incluido para ser presidente de mesa, no le permitieron porque tenían un cuadro político distinto al de Morales. Directamente. Que había sido ya presidente en otras elecciones. Ellos lo hacen por la cuestión, digamos, de necesidad, porque van por el pago del día, ¿no? Claro. Me decían que... Hoy me decían efectivamente que no le permitieron ir a ser presidente o vicepresidente de mesa porque no respondieron al mismo color político. A mí, ¿quién me garantiza hoy que, sabiendo quiénes son los presidentes y vicepresidentes, que tienen un color político, no se junten en el día antes, le den sobres? ¿Quién me lo garantiza a mí? ¿Este juez que ha sido vicebordador del radicalismo? Nadie. Nadie. Por eso convencimos que ya, digamos, se ha consumado el hecho delictual y tendremos que impugnar en forma provisoria todas las mesas. Nosotros no vamos a dejar pasar. No sé cómo va a terminar. La verdad que esto va a ser una cuestión que va a ser vergonzosa lo que uno va observando, porque hay algunas fuerzas políticas que son más tranquilas, más sumisas, que dicen, bueno, nos paramos de esta línea. Nosotros, a ver, queremos que se respete nuestra democracia, queremos tener la posibilidad de elegir y ser elegidos, digamos, que creo que esto es todo en la democracia, ¿no? Con sus errores y sus virtudes. Y estar hoy en manos de estos personajes siniestros, porque no es otra palabra, que lo único que le interesa es la acumulación de poder, nos pone en jaque a los jujeños, ¿no? Porque no es solamente a los que participamos o no participamos. Pone en jaque a aquel que ha decidido votar usted, o Andrés que ha decidido votar tal o cual fuerza política. ¿Quiénes son ellos para decirte que de pronto tu voto ahora va a ser otro voto, digamos? Esto es peor que la década infame que tanto luchó el radicalismo, que lejos está de estos personajes siniestros, ¿no? Lejos está de eso. Diego, ustedes tienen como Frente de Unidad para la Victoria, ¿tienen previsto invitar a algunos referentes políticos nacionales para que oficien de vedores de buenos oficios, digamos, porque no va a haber posibilidad de que vengan vedores en serio? Nosotros ya hicimos una nota formal del presidente hace un tiempo, ¿no? Hace unos días, justo estaba en Buenos Aires gente del Frente, que hicieron en forma de estilo como corresponde, por más sentada del señor presidente. De todas formas, nosotros estamos mañana transfiriendo a algunos compañeros y amigos del Frente también a poner esta situación blanco sobre negro. Obviamente invitaremos a varios funcionarios nacionales para que vengan veedores. Y no descartemos la posibilidad de juntarlo nuevo con el presidente, porque, digamos, esto es muy grave lo que está pasando, insisto. Estamos poniendo en jaque el sistema democrático, digamos. Es un avalzamiento sobre otro. Acá, Mariana, este personaje dice que, no sé, Judith o Claudia es tal cosa, y ya está, digamos, sentada y la justicia ejecuta lo que este personaje dice, y es un sinsentido, ¿no? Así que, sin duda es que vamos a hacer esto, y estamos inclusive planteando la necesidad, digamos, de que esto se haga, digamos, en medidas internacionales, digamos, porque, vuelvo a decir acá lo que está en jaque, es la democracia de cada uno de los jujeños, ¿no? Y no, bajo ningún concepto, nosotros podemos permitir que estos personajes ejerzan este autoritarismo en contra de la democracia, ¿no? Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y de hecho, digamos, ya hemos hecho el cantero y estamos trabajando justamente en esta línea, ¿no? Usted dice que mañana van a exponer nuevamente esta situación ante el presidente de la nación. ¿Está previsto que viaje alguien a Buenos Aires a ver este tema? Sí, ya, hoy están saliendo, en el día de la fecha y mañana están saliendo algunos compañeros a hablar justamente con funcionarios nacionales, que ya estamos en agenda para contar esta situación. Inclusive le decía, Andrés, que no descartamos la posibilidad de juntarnos con el presidente a hablar de este tema, ¿no? Porque, vuelvo a decirles, es pedidosísimo. No sé si recuerdas un tiempo, tú comas, no hubo un escándalo parecido, que si comas, o no hubo, no sé si te acuerdas. Yo, a ver, mañana, con las características de moral, que solamente, digamos, tiene, o parafrasea lo que dice su cerebro, digamos, ¿quién nos garantiza nosotros que ganemos una urna y no parezca, no sé, abarrancada o quemada, digamos, no hay garantía de ningún tipo, ¿no? A ver, le decíamos, recién hablábamos con Alicia Chalave y le decíamos que hay otra mala noticia, y algo más o menos refiere usted. La policía que cuida las urnas es la misma que acruzó la frontera a comprar coquita. Por eso le dije... No hay otra, ¿eh? No, le dije, ¿quién fue Corro? No era el que estaba, por lo menos, tildado o manchado de ser uno de los que, ¿se acuerdan? Era, digamos, la primera hora de contacto, digamos, cuando pasaron la coquita. Y ese es el ministro que va a pasar hoy o va a garantizar la urna. A ver, y después de eso, digamos, a ver, no tanto en capital, pero ¿qué pasa una urna que viene de Palma Sola o que viene, qué sé yo, de Molulo, que viene a Mula o de Cusi Cusi, que son horas y horas? El trayecto ese era... A mí hoy, como están dadas las cosas, no me garantiza que esto tenga, digamos, la transparencia que necesitamos, que después de 37 años de democracia, esta gente viene el día y tira todo el sacrificio que han hecho miles de jujeñas y jujeños con la antojavista situación de querer ser los dueños y perpetuos en el poder. Y otra cosa, digamos, hoy nos preocupa porque tenemos información que ya ellos están, en este momento, preparando ya la reforma constitucional, digamos, ya están trabajando equipos y esto, digamos, estilo para que ya lo vayan manejando ustedes como información o como chusme o como chimería. Sino que hoy ya hay equipos que traen a este gobierno para empezar a trabajar la reforma constitucional. Por eso ellos necesitan hacer este, digamos, esta ilegalidad, este fraude electoral para tener los números suficientes que le garanticen hacer una reforma constitucional y perpetuarse en el poder. Entonces, hoy los jujeños, ¿qué vamos a permitir que esta gente que viene destruyendo sistemáticamente el sistema de salud, educación, producción, industria, el empleo formal, el no formal, se perpetúe en cuanto a 30 años más que lo que están intentando hacer? Creo que, digamos, esto también es un llamado atención a la ciudadanía en general de que, más allá del color, de la bandera política, el color que uno pueda detentar, me parece que acá hay un tino de objetividad y analizar que esta gente nos salió dando puestos, ¿no? Y que se salió dando puestos, ¿no?, a una bandera política. A nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos, y a la institucionalidad, que, insisto, tanto nos costó a los jujeños, ¿no? Me parece que también hay que empezar a marcar esto, ¿no?, que ellos van por la reforma constitucional con el acuerdo entre Morales y Esterinomio, ¿no? Y Rivarola, sobre todo, que es el que hoy, digamos, es el lazarillo de Morales, el que hace el trabajo suyo, si se quiere, y es vergonzoso que, digamos, que haya peronistas o no peronistas que, digamos, que estén trabajando en consonancia con esta locura de que es una reforma constitucional, que en realidad no es una reforma constitucional lo que se está buscando, sino que es la perpetuidad en el poder, porque se estaría buscando una reforma constitucional de verdad, en términos, digamos, de reforma de cuestiones como, qué sé yo, como la minería, el medio ambiente, la mujer, no sé, el Consejo de la Magistratura, uno podría estar analizando, pero es una reforma que va a llevar no menos de cinco o seis años. Y estos tipos, el pregallo en medianoche le quieren meter una reforma solamente para perpetuación de poder, ¿no?